¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche, se realizará la distancia de 6 rounds. Categoría Super Mosca. En el rincón azul, con un peso de 51,100 kilos. Récord oficial. 5 combates realizados. 4 triunfos. 1 derrota. 1 ganada ante el límite. Para el hombre que viene de la ciudad de las heras. Provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza. En el rincón rojo, con un peso de 50,400 kilos. Récord oficial. 5 combates realizados. 4 triunfos. 1 derrota. 1 ganada ante el límite. Para el chiquitín riojano. Chael Contrino Primero round Combate altamente competitivo Muchachos, buenas noches Quedan cuidado con la cabeza y los golpes bajos Cuando digo break, damos un paso atrás sin pegar No voy a permitir los golpes ni a la nuca ni a la espalda Se saludan, éxito los dos A ver una buena pelea Bastante más alto Luciano Chacón Que tiene a su tío Javier, el chispita En la esquina azul Ganador del Super 8 realizado en Taysport Dos veces retador mundialista Anduvo peleando con Brandon Figueroa Más atrás en Inglaterra Bueno Leonardo Luna, el técnico de Joel Contreras Segundos, afuera, primer round Comenzó A darse Bueno Seis rounds o menos Un buen cross Buena peca Chacón Bastante más alto Con pantalón púscura Un buen boleado Con azul Contreras de blanco Bien Vamos a ver como hace el local Para vulnerar Buen combate El mayor alcance y estatura Del Pugil Cuyano El último registro de Chacón Es en el estadio De la FAB Allí le ganó por puntos A Franco Rodríguez En el marco del boxeo Promocional En donde Perdió su invisto Chacón Ante el peruano David Núñez Hablando de boxeo promocional El viernes 26 de enero En la FAB Tendremos una nueva jornada En Castro Barro 75 Parejo Parejo Qué buena mano Mucho estudio Cross de derecha Cross de izquierda Amagando Sin concretar Excelente Contreras El centro del ring Chacón Y el chab de izquierda Contreras viene de ganarle Por no cabo A Luis Benavides En San Lorenzo de Vargas En La Rioja Siempre con el chab Claro El mendocino Ahora parado De sudo El rayo Excelente Ha hecho 35 peleas amateurs Con buen récord 32 victorias 3 derrotas nada más Lo hemos visto pelear En Argentinos Juniors A Luciano Chacón También en Catamarca Buena guardia Ganándole muy bien A Alexis Zapasa Buen round Cruzó la mano Contreras Primera aparición De Contreras Veremos si puede darle continuidad A su ataque Van cambiando las guardias Chacón ahora parado Como diestro La domina Contreras Eso Sigue como zurdo Ya vea con la derecha Está viendo Hay ventaja también En el peso Un buen round Con sobrecontreras Que ahí rápidamente Conecta a la izquierda Todavía no han soltado Amarras del todo La pelea es a 6 Excelente Por eso están regulando Estudiándose Poniéndole difícil La tarea de la tarjeta Charito Ahí llegó el rojano Con dos derechas Segundo round Una nueva cartelera Entonces En el corazón De Almagro Sábado que viene Para Gendardo Aquí me cuenta El platense Leonardo Bianchi Habitualmente Fiscal De las veladas Profesionales Que no va a desaparecer La regla de 3 caídas Si la cuenta De protección Parada Un buen boleado Gracias a Leo La pelea continúa Ventaja para el local De acuerdo a la óptica De Sergio Charito Buen combate Un combate Que se presume Parejo Ahí buscando Vistear Atacar con velocidad Luciano Chacón Tratando de hacerle Honor al apelativo De El Rayo Contreras de blanco Chacón Púrpura y azul Vuelve a cambiar La guardia Y en ese pasaje Contreras lo sorprendió Con el gancho al cuerpo Le adelantó el hígado Chacón Y lo castigó Contreras Parejo Vivo Muy atento A lo que está pasando En el ring El pujilista Riojano Parejo Si no le está pesando A Contreras La diferencia Detalla En favor de Que buena mano Que buena mano Claro Viene así Contreras con velocidad Abajo y arriba Con derecha y con izquierda Y otra vez Una combinación Con buena distribución De castigo Chacón parece más rápido En la media y larga Pero Contreras Cuando se decide Atacar También tiene lo suyo Sin embargo Justo Chacón En esta vuelta Buena guardia Están parejos En velocidad Ahí lo busca Riojano Bloqueó Chacón El último envío Excelente Interesante la pelea Un gran duelo De estilos Gancho de izquierda Con dos chicos De cinco combates Récord cortos Gancho de derecha Interesantes En cuanto a pensar En una proyección Lo domina La domina Combinación del local Con izquierda Primero Con derecha Después Otra vez Lanzando de a dos golpes Contreras Está viendo Un buen combate No debe permitir Esa reacción Un buen round Que se queja Un golpe en la nuca Detrás de la oreja Cuanto menos Por parte de Contreras Que llegó con la derecha Los dos han llegado En este capítulo Muy bien La derecha de Chacón Excelente Ambidiestro El cuyano Bien Contreras Con la izquierda abajo Y la derecha arriba Intenta de vuelta Esa combinación Tercer round A Joel Contreras A nuestro entender Con la diferencia En la pelea Comenzó Muy bien Muy bien Y salió con todo Contreras en el tercer asalto Sorprendido A Chacón de entrada Se cayó solo Allí de Riojano Pero salió con apetito ofensivo Borás El chiquitín Buen boleado Y Chacón contesta Y Chacón contesta con el cross De derecha Se armó la pelea Se armó Cambian golpes Llegó Contreras Buen combate Toca de izquierda Toca de izquierda Busca con su zurda Contreras Cross de derecha De Chacón Otra derecha Más del Lacerino Por ahora Por ahora no ha buscado El Riojano El riojano El centro del cuadrilátero Sin embargo Es cauto Chacón Y se ha vuelto Cauto en la vuelta Contreras Tras empezarla Con todo Muy bien Vamos llegando Al ecuador Del combate Cambian golpes Llegaron los dos Excelente Buscó el cuerpo Con derecha Chacón Devolvió Contreras Con el cross de izquierda De la cabeza Gancho diestro Del mendocino Y le ganó En el pique En esa propuesta Ofensiva De Contreras Chacón Con la devolución Sin precisión En ese Enviste Buen round Ni Contreras Ni Chacón Excelente Apercat Pero el Cuyano Se adueñó Del centro del ring Gancho de derecha Levanta la guardia Zona pasiva De combate Parecía que iba a explotar Del todo Con el comienzo De la tercera vuelta Pero no Se han quedado Ahora si El cambio de golpes Llegó Chacón Con el cross de derecha Bien arriba Contreras Chacón Con la zurda El chiquitín llega con la derecha Arrancando el unular del público A darse con todo Chacón Chacón llaveando con la derecha Con rounds de extrema apreciación Buen boleado Recién Charito hablaba de la Espera que tenemos todos Para ver cuando llega la chance De revancha Para Celeste A la Nis Y a la que le va a llegar pronto La oportunidad Es a Capricho Romero La catamarqueña Esta semana Se supo Que no más allá de marzo Va a disputar el título Super Gallo AMB Ante la campeona Erika Cruz de México Muy bueno La mexicana que destronó A Mayarlín Rivas Muy bueno La jugilista venezolana Que empató ante Capricho En el Casino Buenos Aires El año pasado Ya vea con derecha El mendocino Parejo Espera el chiquitín de La Rioja Sueltito Pasa otra dos Bien esponsoreado está Contreras Que buena mano Que vive para entrenar Solo para el boxeo Por ahora no está necesitando De un trabajo extra Con la mayoría de los boxeadores Cruz de izquierda La verdad que nos congratulamos Excelente Genial El boxeador profesional Necesita como pocos Estar enfocado En su entrenamiento En su nutrición En su preparación Pero vivimos una realidad Complicada Hay muchos que no pueden hacerlo Pone la cara a Chacón Llegó con dos derechas Contreras Sí, abusa del visteo Excelente Pero careció de reflejos En esa acción Ahora más activo Contreras Sin embargo Mete el latigazo Chacón abajo Con la derecha Luego con la izquierda arriba El que ataca ahora Es el Lacerino Buena guardia Récords Idénticos Dos extrañan el boxeo 4-1 con un knockout Para ambos Buena Excelente También los dos en su corta carrera Saben lo que es pelear de visitante Contreras Lo hizo Marlo Y Chacón en Catamarca Y acá Cuando combina el mendocino Llegando primero con derecha Luego con izquierda Bate palmas El público Alentando Contreras Parece apretar un poquito más El pedal El Chacón Que combina bien Llegando con izquierda Pero por dentro Se metió Por la derecha El rejano Soberbio El cross de derecha Por parte de Contreras Buena Ahora engancho A la derecha De Chacón La repite Lo va llevando El mendocino Contreras Apostó a esa izquierda Arriba Pero le raspó Nada más El mentón Al Lacerino Que toca bien De derecha También con izquierda En el final Del asalto Quinto round En este combate Pactado a seis Comenzó Anteúltimo asalto Categoría Super Mosca Un buen cross Chacón Contra Contreras Mendoza Contra La Rioja En este duelo Un buen boleado Interesante En la fase técnica En la fase estratégica Bien Una pelea De mucho desgaste mental Buen combate Que ha tenido Su tiempo Para cada uno Chacón Ya asumiendo Decididamente La iniciativa Castigando bien Con la derecha abajo Vuelve a cambiar La guardia Fíjense como lo hace Lo hace con rapidez Tratando de quedar expuesto Como en los primeros asaltos Donde regalaba La zona hepática Y Contreras aprovechó Para castigar Ya vea derecha Molesta Presiona Muy a la espera El refano Gancho zurdo De Contreras Combinación de Chacón Cuatro golpes Con la velocidad Con la velocidad De su apodo Llegó con dos izquierdas También Va ganando En confianza El Cuyano El público Lo sabe Y por eso Aplaude Alentando Al crédito De la casa Buen zurdazo Al cuerpo De Contreras Domina el combate Otra derecha más Del Riojano Chacón No debe abusar Del visteo De la guardia baja Muy bien Y nosotros abusamos Del concepto Es mínima La diferencia Que le puede sacar Uno a otro Toca derecha Contreras Dos veces Devuelve Chacón Con dos zurdas Arriba No hay un dominio Acentuado Que duren El tiempo Uno sobre otro Buen round Quedan amarrados Boca abierta De Chacón Dejaste Insisto Ha sido más mental Que físico Pero obviamente El calor Pasa factura Cuando llega El mendocino Con el 1-2 Tratan de boxar Con inteligencia Ahí cruzó la guardia A los George Foreman Chacón A los Ken Norton La guardia en cruz Raro lo que hizo El mendocino Lo que sigue haciendo Un buen combate Un buen round Últimos 20 segundos del quinto Buena zurda De Luciano Chacón La derecha De Contreras También la boca abierta Para el rejano Sexto Sexto round Un púgil mexicano Allí en el DF Chicharito González Ajito Va a tener mucho aliento ¿No? Sí Además estará el venezolano Radicado en la Argentina Jonathan Hernández El pana también En Texas Muy bien Arranca el sexto Salieron a No especular Llegaron ambos Arrancó Chacón Pero enseguida Contreras Devolvió los golpes No se arredró Ante la propuesta ofensiva Del mendocino Que toca bien con la izquierda Y se queja De un cabezazo Tiempo Tiempo Pide el árbitro Muy bueno Joel Contreras Muy bueno Que piquió dos veces Como juvenil En los torneos nacionales Evita En 2018 Ganó plata Y en 2019 Obtuvo la medalla de oro Esos son los antecedentes Más notables En el amaturismo De Contreras Suelto Suelto Parejo Buena la izquierda De Chacón Qué buena mano Por dentro También trabajó Contreras Cuidado con las cabezas Se empecina Chacón En atacar Como zurdo Ahora se cambia La guardia Y lo sorprende Contreras Excelente Pecado de juventud Para el rayo Buena zurda Ahora del resbano Y la izquierda En cross Combinación Del chiquitín Si les digo Chiquitín Es el riojano Al local Joel Agustín Contreras Muy bien Hay cansancio Pero hay entrega Igual Buena zurda De Contreras Buena derecha De Chacón Palo a palo Boxean retroceso El resbano Conecta A la derecha En cross Previa Suda Recta Otra vez La izquierda De Contreras Chacón Se queja Si bien ataca Si bien propone Perdió un poco El hilo Sí Los dos tiran Excelente Y Contreras Castiga abajo Y luego Le pega en la espalda Buena combinación Otra vez El resbano El público Se entusiasma Con lo que está Haciendo Contreras Porque además Está haciendo Marrar mucho A Chacón Buena zurda Ahora del mendocino Que reaparece Pero enseguida La réplica De derecha De Contreras En un lindo Cambio de golpes En el cierre De una pelea Interesante Ataca Chacón Contragolpea Contreras Que vuelve a pegar En la nuca Se le aflojaron Las piernas A Chacón Por eso La gente Estalló En un alarido Pero fue un golpe Antirreglamentario Buena La combinación De Contreras Arrancó Con un llave Terodoxo Y luego le metió La zurda Logró meterse Nuevamente En pelea Contreras Encendió al público El chiquitín Y Chacón Perdió la brújula Se va la pelea Escuchen al público Chiquitín Chiquitín Ataca Chacón Toca de derecha El rejano Suena la campana Amigas y amigos De boxe de primera Completaron Los seis asaltos Luciano Chacón De Mendoza Joel Contreras De La Rioja Es ovacionado Por la gente Paso De combate Tarjeta del señor Ramón Agüero 58 puntos Para Chacón 56 puntos Para Contreras Tarjeta del señor Fernando Caruncho 58 puntos Para Contreras 56 puntos Para Chacón Tarjeta del señor Simón Simón Jurí 59 puntos Para Contreras 55 puntos Para Chacón En fallo Dividido Ganador Por puntos Joel Contreras Poderoso El chiquitín Joel Contreras Le gana A Luciano Chacón Con una última tarjeta Un tanto cuestionable De acuerdo A la cantidad De puntos Pero Con un buen cierre El local El riojano Alienta Las esperanzas De esta ciudad De esta provincia Para meter Un nombre fuerte En el concierto Pugilístico Nacional